¡Rincón Otaku! Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime. Yo soy Andrés Benítez y te traigo el boletín número 49 del canal, con el resumen de las noticias más resaltantes de la semana. Sin más a qué hacer referencia, ¡comenzamos! Rancre Senki, tráiler promocional y fecha de su estreno. Ya estamos a mediados del año 2017 y ya empezaron a ver luz verde algunos de los títulos que podremos disfrutar en la temporada de invierno 2018, que iniciará en el mes de enero. En esta oportunidad, la web de AnimeNewsNetwork.com ha revelado información sobre el anime de Gran Crescenti. La web oficial de la adaptación al anime de la serie de novelas ligeras, obra escrita por Ryumi Zuno e ilustrada por Miyu, ha presentado el primer video promocional de la serie. El video revela nuevos miembros del reparto principal y anuncia el estreno de la misma para enero del 2018. El trailer completo lo podrás disfrutar siguiendo el enlace de la noticia en la descripción del video. Tokyo Ravens finalizará en el mes de julio. Tokyo Ravens, el manga creado por Kouhei Asano, que inició su publicación en la Fujimi Fantasia Banku de Fujimi Shobo y que además cuenta con una adaptación al anime de una temporada producida por 8B, llegará a su final. El número de agosto de la revista Shonen Ice de Kodokawa ha anunciado que el manga Tokyo Ravens de Asushi Susumi finalizará en julio. El tomo número 14 de la serie reveló el pasado mes de marzo que el tomo número 15 sería el último para este manga. Dragon Ball Super se estrenará en agosto en Latinoamérica. Una gran noticia para los seguidores de Dragon Ball. Hace pocos días, se dio a conocer de manera oficial desde el Twitter del actor de doblaje quien le da vida a la voz de Goku en Dragon Ball, Mario Castañeda, que el estreno del anime de Dragon Ball Super para Latinoamérica en su versión doblada será estrenado en el próximo mes de agosto de este año 2017. Hace una semana, Toei había anunciado que Dragon Ball Super se estrenaría a inicios del año 2018. Sin embargo, esto no fue así y se desmintió dicha información por parte de los actores de doblaje del anime desde México. Toy Animation nunca dio a conocer en qué canal se transmitiría. Hace pocos días, se anunció de manera extraoficial que Dragon Ball Super será estrenado en el canal de Cartoon Network el sábado 5 de agosto en un mini maratón con los primeros cuatro episodios, desde las 17 horas hasta las 19 horas, horario México y Argentina. La exhibición regular de Dragon Ball Super se dará de lunes a sábado a las 23 horas con repeticiones a las 15.30 horas. Es muy importante recordar que el anime se dobló para América Latina sin cortes, pero eso no implica que Cartoon Network no pueda aplicar algún tipo de censura sobre el anime. Habrá que esperar al día de su estreno para comprobarlo. El anime podría estrenarse para el año 2018 en el canal de EtcTV, el único canal de televisión dedicado al anime que por ahora solo su señal cubre todo Chile y que están en proceso de exhibirse en toda Latinoamérica, y donde posiblemente podemos ver Dragon Ball Super sin ningún tipo de censura. El Twitter de la confirmación por parte de Mario Castañeda lo verás en el enlace en la descripción del video. En otras noticias, la temporada de verano está por iniciar, y los títulos para la temporada de otoño ya están sumando nuevos títulos de estrenos. Entre ellos presentamos a Dice y Rae, que se estrenará en el mes de octubre. La web oficial de la adaptación al anime de las novelas visuales de Dice y Rae ha mostrado una nueva imagen promocional de la serie. Además, la misma web ha confirmado también que el anime se estrenará en el mes de octubre de este año 2018. La misma web ha confirmado también que el anime se estrenará en el mes de octubre de este año 2017, es decir, en la temporada de otoño. Aún se esperan tráilers promocionales del mismo, que se espera sean presentados a través de su portal web en las próximas semanas. Parte de la sinopsis del universo de Dice y Rae se basa en una historia alternativa a la que conocemos en la cual, en el año de 1945, a punto de caer la hegemonía nazi de Alemania, da un último coletazo y varios militantes intentan realizar un peligroso ritual para revivir a la orden de Ginius Dreisen. Pero nunca más se supo que fue de ellos, sin embargo, prometieron que algún día regresarían para acabar con el mundo. Otro de los estrenos esperados para la temporada de otoño es Shokugeki no Soma, que anuncia su tercera temporada. Hace pocos días se dio a conocer algunas novedades con respecto a la obra de Shokugeki no Soma, que se estrenará en la próxima temporada de verano 2017. Y para buena noticia, hace pocos días se confirmó la salida de una tercera temporada que será estrenada en la temporada de otoño de este año 2017. La más reciente edición de la revista japonesa Shonen Jump reveló que la adaptación a la serie de anime de manga de Yuto Tsukuda y Shunsaeki Food Wars Shokugeki no Soma tendrá una tercera temporada, misma que ya ha sido confirmada oficialmente y una primera imagen conceptual ha sido liberada. La tercera temporada de Shokugeki no Soma tendrá por título Shokugeki no Soma, San no Sara. Así lo reveló la revista. En la descripción del video te dejamos con el link de la noticia y su fuente. Otra de las noticias que se dio a conocer es que Sailor Moon Crystal, su temporada 4 que estaba prevista para estrenarse en el año 2018, ya no será una temporada sino que estará dividida en dos películas. Sorpresivamente, se dio a conocer que la cuarta temporada de Sailor Moon Crystal será adaptada en un formato de película, la cual se dividirá en dos títulos. El anuncio se dio en conmemoración al cumpleaños número 25 de Usagi, durante un evento especial en Japón. La cuarta temporada abarcará el arco del Dead Moon. Shokugeki-Kon se encargará de dirigir el proyecto. La primera parte adaptará el arco del Dream. No se ha dado a conocer más detalles al respecto, en cuanto a su estreno en Latinoamérica no se ha presentado novedades. Solamente, se sabe que se han llegado a tener pláticas con Toei por parte de algunos medios, sin dar más detalles al respecto. Otra información que también fue de bastante relevancia esta semana es que Death Note de Netflix revela un nuevo tráiler. El pasado jueves 29 de junio, la plataforma de streaming Netflix ha revelado un nuevo tráiler promocional de su adaptación cinematográfica del live-action del anime Death Note. Esta adaptación ha resultado ser bastante polémica, ya que no es fiel a lo presentado en la serie original del anime. La película es protagonizada por Nat Wolf como Light Turner, el estudiante que encuentra una libreta con poderes sobrenaturales que le permitirá asesinar a cualquier persona con tan solo describir su nombre y la causa de la muerte, mientras imagina su rostro. En la descripción del video te dejamos el enlace para que puedas ver el tráiler promocional de Netflix. El anime de Fate Apocrypha tendrá un total de 25 episodios. El equipo de producción del anime de Fate Apocrypha ha anunciado en un evento celebrado en el cine de Shinbuku World 9 de Tokio la duración total de la serie. La adaptación se emitirá en dos temporadas consecutivas, tal como ocurrió con el anime de Fate Zero, y tendrá un total de 25 episodios. En la descripción del video podrás mirar sus tráilers en el artículo que tenemos dedicado en nuestro portal web. Promar es el nuevo anime del estudio Trigger y Hiroyuki Maishi. Estudio Trigger ha anunciado durante su panel en el Anime Expo un nuevo anime original creado por Hiroyuki Maishi y Katsuki Nakashima. Promar, desarrollado en colaboración con X-Flag. Esta obra seguirá el estilo de series como Tegen Top Agure Lagann o Kill la Kill. Shigeto Koyama se encargará de los diseños de los personajes de la serie. Según sus creadores, el proyecto lleva cerca de 4 años en desarrollo. Los otros proyectos animados anunciados por el estudio hoy son Deerling in the Frank XX, en colaboración con A1 Pictures, y SSSS Creedman, en colaboración con Tsubaraya Productions. Y para terminar, Shingeki no Kyojin se estrenará en la primavera del próximo año 2018. Tras anunciarse hace unas semanas la tercera temporada del anime de Shingeki no Kyojin para el próximo año, como lo indicamos en nuestro boletín pasado, Funimension ha revelado en un panel del Anime Expo 2017 una ventana de estreno más concreta para la serie, y que la misma será emitida en la temporada de primavera del próximo año 2018. Ya solamente nos queda esperar. No tendremos que esperar 4 o 5 años más por ver el anime. De esta manera terminamos con el boletín número 49 del canal. Si el video te ha gustado no olvides darle like y compartir entre tus amigos. Apóyanos a seguir creciendo. Saludos especiales a William Peralta, a Donaldo Alvarado, Yesid Morales, Alejandro Abigail Alferes Santos, Flor Palacios y a Juan Martín González. Puedes seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Rincón Otaku LA, o nuestra página en Facebook, Rincón Otaku LA. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. Te recomendamos mirar la lista de los estrenos de anime de la temporada de verano que inicia este mes de julio, un top 10 de las muertes más impactantes del anime, y por último un top de títulos de anime increíbles que te recomendamos ver volumen 1. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!